... Señores, continuamos con el programa, son las 9 de la noche con 8 minutos, 9 y 8. Otro de los temas puntuales que tenemos que seguir de cerca es el tema de la inseguridad ciudadana. Tiene que ver mucho con lo que se viene, con lo que hablamos con Miguel Antezana sobre la campaña que se viene también, la campaña electoral del 7 de octubre. Nosotros le estamos perdiendo la perspectiva al tema cuando tenemos que empezar a escuchar un poco a los candidatos porque nos hemos olvidado de esta campaña producto de toda la corrupción que ha salido, ¿no es cierto? Este tema nos ha hecho desviarnos de lo que se viene y lo que se viene es una elección importantísima para el 7 de octubre. Pero, ¿saben qué? Están habiendo tiroteos en el país, en el país y en Lima, de manera impresionante. En todos lados se agarran a balazos, pero como si nada, parece el lejano oeste, parece el lejano oeste. Vamos a tener que llamar a Chuck Norris. Porque la verdad es que, ¿qué vamos a hacer aquí en el Perú? Es terrible. Estoy con el doctor Robert Castillo para que nos ayude a entender un poco lo que está pasando en el Perú. Y, ¿saben qué? Lo peor es que cuando tú dices, bueno, pues, habrá que recurrir a algunas personas. Creo que hay algunos que se salvan, ¿no es cierto? Creo que hay algunos oficiales y algunos miembros de las fuerzas policiales que tienen ese espíritu todavía de poder estar metidos en el tema de seguridad ciudadana. Pero hay estos que están involucrados en la corrupción hasta el cuello. Miren lo que está pasando en la Victoria. Yo les voy a pasar en unos instantes partes que me han hecho llegar, partes de lo que ha sido el proceso, ¿no es cierto?, de pedido de investigación a algunos miembros de las fuerzas policiales, altos mandos, ¿no es cierto? Y cómo están metidos en todo este tema de la victoria de Cuba, de los hijos. Es una cosa impresionante, la verdad. Doctor Robert Castillo, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, José? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Me dicen que estamos también con... A ver, Sarita, ¿no te escuchó muy bien? El fiscal Chávez Cotrina está con nosotros ya en línea. Fiscal, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por atendernos. Ahora, me alegra que el doctor Chávez Cotrina se mantenga un poco en el aspecto neutral en cuanto al fiscal de la Nación, porque parece que en la fiscalía se han armado dos grupos, ¿no? Los que quieren al fiscal de la Nación y los que no quieren al fiscal de la Nación. Y eso no permite chambear, pues, no permite trabajar. Pero lo que sí tenemos que empezar a ver, doctor Robert Castillo, es aquellos generales, comandantes, que ahora han comenzado a salir involucrados en casos delictivos de altísimo nivel, por ejemplo, en el tema de la victoria, ¿no? Pero que se están manejando todavía de manera interna. Es decir, la propia inspectoría de la policía es la que estaría desarrollando el proceso investigatorio, ¿no? Pero qué complicado, pues, porque ya... ¿en quién confiamos ahora sí? Estamos de ahí, ¿para dónde gira la cabeza? Aquí en este caso, en anterior oportunidad que tuvimos ocasión de comentar lo mismo, yo dije que hay que ser muy exhaustivos en la investigación, pero muy firmes en la sanción si es que se amerita. ¿Por qué? Porque la propia policía sabe quién es quién y cómo actúa cada uno. O sea, los propios oficiales de policía, desde los subalternos, saben quién es quién al interior de la policía. ¿Y se tapan? ¿Y empiezan las tapaditas? Es lo que justamente tú tienes que combatir. Tienes que abrir mucho más las fuentes de información para poder recibir la información adecuada que te permita tumbar, vamos a utilizar esa palabra, a uno de los grandes que está amarrado con algún tipo de protección o de compañerismo o camaradería que hace imposible que tú puedas llegar al objetivo de atraparlo justamente dentro de estos actos ilícitos. José, por favor que me avisen si es que ya tenemos los videos que habíamos puesto del proceso para comentarlos con el doctor Robert Castillo, porque me gustaría que escuchen bien cómo es que dentro de una organización criminal, es que en el caso de La Victoria, con el alcalde y sus hijos que manejaban una red oscura y criminal, se habla tan fácilmente de coordinaciones, oye sí, que yo voy a coordinar con el general tal, ¿no es cierto? Y yo ya tengo claramente con quién coordinar para tal cosa, con una facilidad impresionante, ¿no? Acá hay algo, o sea, yo empezaría primero por decirte que lo primero que se tiene que investigar es la planilla o las planillas municipales, es lo primero que hay que investigar, porque dentro de las planillas municipales suelen estar los oficiales de policía que prestan ese tipo de servicios de ayuda o de colaboración. Usted dice que abiertamente les pagan. Por supuesto. Nadie va a pagar en su propio bolsillo. No, en su propio bolsillo, pero acordémonos que aquí esta mafia del Callao metía un sencillo a las arcas del Callao y el Pocotón se lo guardaban en los bolsillos. Correcto, pero ese Pocotón, como tú bien dices, lo guardaban en los bolsillos. La distribución no la realizan de ese Pocotón. Lo que suelen hacer para llevar, digamos, que el orden del sistema este que emplean es ir elaborando la planilla de a quién y a quiénes hay que pagarle y cuánto hay que pagarle. O sea, tú de todas maneras, de todas maneras, Pepe, vas a tener un documento donde figure a quién le pagaban y cuánto le pagaban. Ojalá se haya llegado la captura de esa información, de esa documentación. Y te digo, ¿por qué digo ojalá? Porque he tenido oportunidad de conversar con personas cercanas a estos equipos especiales y lo primero que me dijeron fue que el enemigo más duro que tenían, el más difícil de todos, era el tiempo de espera para proceder al allanamiento de los inmuebles. Es decir, para detener. Entonces se dan chance para limpiar todo. Exacto. O sea, el operativo ya estaba programado con muchísima anticipación. Ya tenían los elementos para solicitar el allanamiento. Pero tú tienes que solicitarlo al Poder Judicial y la juez tiene que concedértelo. ¿Correcto? Esos videos tienen audio. Le pido que escuchemos lo que dice el fiscal con relación a los audios, lo que dicen los testigos y lo que dicen los colaboradores con relación a los miembros de la Policía Nacional que se prestaban para esta red criminal. Escuchemos el primero. Diceo a participar en el cobro de dinero a organizadores de una feria de pirotécicos la cual se había instalado en un espacio público, en un parque, la cual habría estado bajo su administración toda vez que los actuados evidencian que se habría encargado de las demás ferias en coordinación con el número, con uno de los primeros integrantes, el señor Alexander Peña Gisbe. Como si no fuera poco, el ICEO, estamos dentro del delito de tráfico de invencias, habría intermediado para buscar contactos en la Policía Nacional del Perú con la finalidad de ser favorecido en una investigación para lo cual, con apoyo de Alexander Peña Gisbe, habría buscado a Pedro Eduardo Guevara Esclí, quien resulta ser efectivo un policial a cambio de entregar sumas de dinero a los investigadores. Persona que habría invocado tener influencias en altos mandos de la dirección contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú en la Lircocor y otros efectivos, sobre todo en un general llamado Calongos, que en realidad sería Roger Marino Calongo Sanilar, anterior director. Siendo estos los hechos de imputación fáctica, pasamos a sustentar cuáles son los elementos de convicción graves y fundados. Ya, miren con la facilidad, y ojo, doctor Castillo, no estamos hablando de cualquier unidad, estamos hablando de unidades que supuestamente luchan contra la corrupción. La corrupción, exacto. Y hablan con una oficina, yo tengo los contactos con el general y dan los nombres del general, del general Calongos. Esto es grave, porque aquí están individualizando a la persona que sería quien lidera la parte policial para ese tipo de ayudas. Eso sí me parece sumamente delicado. Y saben que, usted es especialista, ahorita vamos a ir con el siguiente video, pero a mí me explicaron muchas veces, ¿no es cierto?, los investigadores, que cuando alguien da declaraciones con detalles, difícilmente mienta, porque después cuando te pidan nuevamente esos detalles, tú los vas a tener que repetir. Es decir, si te dicen el día miércoles, más o menos a las 5, me parece que fue en la primera semana de agosto, son cosas que tú te las vas a tener que repetir luego. O sea, es bien difícil que se mienta cuando ese tipo de detalles se dan. Y en estas declaraciones dan muchos detalles. No solamente eso. Hay elementos que tú dices a simple vista, porque evidentemente hay especialistas en materia de interrogatorios, en materia de recabar información y cosas por el estilo. Pero cuando tú encuentras una persona que abunda en información, esos detalles los dan demasía. Quiere decir que te está llenando de elementos que circundan el objetivo principal que tú buscas. Es decir, yo me encontré con José Arrocha el día tal, la hora tal, en la esquina donde había un edificio. O sea, estás agregando elementos que lo único que hacen es centrar el objetivo principal. Y ahí, si tú te concentras bien en ese tipo de declaraciones, tú vas a encontrar que ya... Es como decir, ok, me queda clarísimo que fue en este cruce de avenidas. Porque te abundan en información. Exacto. En detalles con colores, tipos de inmuebles, semáforo, carteles, etc. Que ya es, digamos que, excesivo. Pero el objetivo principal, tú ya llega un momento en que le dices, ok, ya te entendí. Ya me queda claro. Y además se da una ruta. Exacto. Vamos con el siguiente video, antes que el tiempo nos gale. El segundo video, por favor. Conocer el manejo dentro de la municipalidad y tener los vínculos directos con el señor Álex Peña definitivamente va a influir en otras personas a efecto de que puedan cambiar su versión. Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que esta persona, que firma la situación policial, siendo que en dicha conversación cueva, hace referencia de lo siguiente. Dice, yo no largo el liceo con pala, 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 obligándose a que la persona a quien se refiere se trataría del liceo Cuba Rodríguez, como ya le hemos indicado. Doctor, su tiempo y en esas instancias, efectivamente, y cuando esto termina su grita, pues, pues, como vemos, en relación con los otros casos, definitivamente, estas personas tienen contacto, incluso a nivel de la policía. Muchas gracias. En el tema de las declaraciones, hay algo que usted decía, doctor, y es, ¿fue a almorzar con el capitán? ¿No es cierto? Fue a almorzar con un oficial de policía. Pero además de eso, te digo, el grado, el lugar donde fuimos, el distrito donde queda el restaurante, la hora, hasta características propias del lugar, o sea, te lleno de información de modo tal que tengo que demostrarte que esa declaración es real. Lo que tenemos que evaluar en este caso es si es un testigo o si es un colaborador eficaz. ¿Es un colaborador? Es un colaborador eficaz, que tiene que estar dentro del programa de colaboradores eficaces, y además que tiene que tener un esquema de protección. Uf. Sí. Uf. Porque aquí estamos hablando de cosas mayores, ¿no? La verdad es que da pena en estos casos, ¿no? Yo soy convencido, estoy convencido plenamente, sí, pero estoy convencido, Pepe, que la policía tiene gente muy buena, muy buena. No, sí, yo también, yo también lo quiero. A mí me han golpeado mucho por decirlo. Y hay mucha gente... Pero cuando hablamos de esto, doctor, a mí me da pena por la institución. Sí, claro. Porque se engloda y se engloda y se engloda. Ahora, la única, no la única, pero una de las soluciones para poder erradicar este mal que hay hoy día en diversas instituciones, porque no es solamente la Policía Nacional de Perú, hay diversas instituciones, tínes el Ministerio Público, tínes el Poder Judicial. Hemos visto lo que pasaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde las personas que iban a administrar justicia a todos los ciudadanos del país era producto de una componente, de un arreglo, de una recomendación, etc. Entonces, yo creo que es tiempo de que las propias personas que forman parte de esta institución reflexionen y digan, ok, ya basta. Hasta aquí no más llega. Hay que hacer una limpieza. Y hay que empujar al que no está actuando bien dentro de las instituciones, ¿no? Es verdad. Doctor, muchísimas gracias. ¿Qué ocurrencia? Y le voy a dar una noticia, hay una noticia importantísima para el público, una noticia de último minuto que me acaban de dar. Me confirman que hay una condena al congresista Edwin Donaire, general en situación de retiro del ejército peruano, por unanimidad de cinco años de pena privativa de la libertad, efectiva en el caso del gasolinazo. Estaban pidiendo diez años, pero le han dado cinco años. La pregunta que nos hacemos es, ¿va a pasar lo mismo que pasó con Benicio Ríos? ¿Va a pasar lo mismo que pasó con Benicio Ríos? ¿El general Donaire va a fugar? ¿El Congreso va a proteger hasta el último? ¿Qué va a pasar con el general Edwin Donaire y esta condena de cinco años de pena privativa de la libertad, efectiva por la información que nos confirman? Vamos al corte, regresamos con más.